Yo me emociono rápido, pero es que claro, tú eres un cabrón, ¿sabes? Tú eres un cabrón porque entre que tienes la lengua ahí afilada y que eres un ejemplo y que, como dices, dices las cosas tal como van y como vienen, a veces es una pena decirlo así, ¿no? Pero que cuando ves la muerte de cerca te dice, me cago en la puta, que tengo que salir a vivir, a comerme el puto mundo y esto es que te lo he escuchado decirlo varias veces a ti incluso. Sí, 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 sí. No, es así, es así y lo que digo, yo les animaría a todos los que nos están escuchando y nos están viendo que, como decíamos antes, no esperen a tener un diagnóstico, no esperen a tener X años, X edad, no, tienen algo en la cabeza, lo habéis pensado, le habéis dado vueltas, tiraros a la piscina. A la buena familia de YouTube, muy contentos de estar aquí con el vídeo diario, pero sobre todo muy contentos de lo que os traemos hoy en el vídeo diario. Es un testimonio del mundo del deporte, es un testimonio del mundo del fútbol, es un testimonio del mundo de la bici, pero sobre todo es un testimonio del mundo de vivir. Muchas veces hasta que no nos dicen, chaval, en cuatro días palmas, no nos damos cuenta de que es nuestra vida y hoy hablamos con Juan Carlos Unzué que, aparte de haber estado en el Barça de Cruyff, deportero, aparte de haber estado en el Barça de Guardiola, en el equipo técnico, aparte de haber estado con Luis Enrique, de segundo entrenador, aparte de haber sido luego entrenador y ser un gran amante de la bicicleta y hermano de Eusebio Unzué, el director del Movistar, pues Juan Carlos Unzué es una persona a la que hace un tiempo le diagnosticaron de ELA, esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad que por desgracia a día de hoy ni tiene cura, ni se sabe de dónde viene, ni se sabe cómo puede mejorar. Entonces hoy, por favor, espero que os sentéis y ni tan siquiera escuchéis la entrevista, sino intentéis aprender un poco de la vida, de su optimismo, de su fuerza y de cómo cuando te sacan una tarjeta de repente dices a vivir. Así que si hoy entre todos aprendemos un poco más, ya estaremos felices. Vamos para allá con Juan Carlos Unzué. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos, bien y tú? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues muy bien, no tan enérgico como tú, porque me acabo de echar una siesta. ¿Cómo que una siesta? O sea, ¿te he despertado de la siesta o qué? No, no, estaba ya despierto, estaba despierto, viendo en Eurosport un poco las bicis, la contrarreloj de Dubái, creo que es, o por ahí en los Emiratos Árabes. ¿Pero lo estás viendo porque está el equipo de tu hermano o porque ya eres un auténtico vicioso del mundo de la bici tú? Bueno, yo creo que casi más la segunda que la primera. Mira, de hecho, en el rato que he estado viendo no he visto pasar a ningún Movistar, pero sí a los demás. Oye, tienes que decirle ahí a Eusebio que tiene que apretar más, que hay que apretar al equipo, que ahí todavía nos tienen que dar alguna alegría más de las que nos están dando. Pues sí, sí, estos dos últimos años no han sido demasiado efectivos en cuanto a victorias, pero bueno, yo espero que los fichajes que han hecho este año también. Hay chicos jóvenes por ahí con mucho talento y bueno, es un poco lo que ahora está más al día. Antes tú sabes muy bien que se cuidaba mucho más al corredor, se le necesitaba un poco más de experiencia para afrontar retos importantes, pero ahora estos chavales que llegan, llegan con capacidades tanto, vamos a decir, condicionales como mentales para pelear por lo máximo. Sí, sí. Oye, tú que has sido entrenador a máximo nivel, tanto de equipos como de porteros, como luego en cuerpos técnicos, etcétera, ¿cuánto de importante es la cabeza para todos? Porque claro, siempre pensamos en este está fuerte, este está entrenado, pero... Sin duda, Valentí, para la vida, yo no diría para el deporte nada más, yo creo que al final suelo decir que somos lo que pensamos, ¿no? Y muchas veces si nos acabamos repitiendo que estamos bien, estamos mucho mejor de lo que creíamos seguramente, y si acabamos repitiendo que estamos mal, pues también ocurre lo mismo, siempre tenemos razón, ¿no? En ese tipo de expresiones, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, sí, es clave, clave. La mente al final hace que tú veas las cosas de una o de otra manera. Evidentemente, la realidad es la que es, ¿no? Y qué te voy a decir yo también en mi situación, algo que tú ya conoces muy bien también, pero al final lo que está bajo nuestro control es nuestra actitud, ¿no? Nuestra actitud y nuestra mente, y la podemos llevar hacia un lado o hacia otro. Oye, por lo menos eso es lo que trato de hacer, ¿no? Eh, mira, lo primero que tengo que decirte es que hay que darte las gracias por las lecciones que nos estás dando a todos. Hoy aquí en el canal estoy seguro que escucharemos muchas, pero en tus charlas, en tus entrevistas, en tus apariciones con equipos las que hemos visto en medios de comunicación, y yo en particular te las quería dar por este documental que se puede ver ahora en Movistar, y por favor, todo el mundo que tenga Movistar, y el que no lo tenga, o sea, que se mire el documental de Vivir vale la pena, donde me he reído, donde me he emocionado, y donde, y eso sí que te lo tengo que decir, hay un momento donde enciendes el grifo, bueno, no tú, o sea, cada uno como espectador enciende el grifo de que sale primero una lagrimilla tímida, y a partir de ahí, esa lagrimilla, me cago en diez, ya mira que apreté los ojos, pero no hay manera de soltarla, sin embargo, nunca desde la tristeza, siempre desde, ah, desde la belleza prácticamente. Ah, pues mira, Valentí, yo creo que lo que plasma el documental es justamente el mensaje que yo quería dejar, ¿no? Evidentemente vais a conocer un poco más lo que ha sido mi vida, mi entorno más cercano, pero sobre todo había dos cosas que queríamos transmitir, ¿no? Una era el conocimiento de qué es esta enfermedad, de qué se trata, de qué consecuencias tiene. Creo que con lo que a mí se me dé la progresión de la enfermedad ya en este transcurso de año y medio que hemos estado grabando, y sobre todo con la ayuda también de Jorge Murillo, mi compañero de enfermedad, que él está en una fase más adelantada, verdaderamente la gente de una forma concisa y clara se puede hacer una idea de lo que es esta enfermedad, ¿no? A partir de ahí, yo desde el primer día les transmití, empezando por Mónica Marchante y todo el equipo de Movistar, que la vida, pues eso, merece la pena vivirla, ¿no? Que yo quería dejar un mensaje positivo, ¿no? Positivo porque así lo siento, porque así lo transmito y porque además creo que todos lo necesitamos, ¿no? En un momento en que, bueno, venimos de una pandemia, de muchos problemas, pero en definitiva la vida es esto, ¿no? Es caerse, levantarse y seguir adelante y en alguna ocasión incluso volverlo a intentar, ¿por qué no? Eres de estos, como yo, eres de chapa guapa, ¿eh? A la que te sueltan la cuerda, necesitas ahí echarlo para afuera. Y no solo hablar, hay un momento en el documental, un momento muy bonito, que dices, hostia, estás hablando de un libro y hay un momento que una de las frases subrayadas, una de las frases que repites, es la de no irme de aquí sin nada por hacer. O sea, habiendo hecho todo lo que haya querido y dices, hostia, yo con los 50 y pico que tengo, he hecho de todo. No me voy con la sensación de, me quedó eso por hacer. Sí, 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 eso es un poco lo que creo que también me da mucha tranquilidad, porque al final cuando he hecho un poco la vista atrás, ¿no? Desde hace dos años y pico, la gente me preguntaba, ¿no? ¿Y qué te queda por hacer o qué te gustaría hacer? Pues mira, había muy poquitas cosas que me quedan por hacer, porque he sido, creo que un tipo valiente y atrevido. Cuando he tenido algo en mi cabeza, cuando un proyecto, cuando un rol ha estado un poquito de tiempo en mi cabeza, me he tirado a la piscina, como decimos aquí, ¿no? Y al final lo he probado. Unas veces he salido con más éxito, otras veces con menos, pero creo que me da muchísima más tranquilidad sentir o mirar atrás y sentir que lo intenté, que imagínate lo que me hubiese generado a mí, la frustración que yo tendría de hoy si miro atrás y diría si hubiese hecho esto, si hubiese hecho aquello, ¿no? Bueno, pues esa forma de ser creo que ha ayudado a que mi vida sea una vida plena. Y cuando hablo de plena, lo digo hasta día de hoy, sinceramente. La gente a veces cuando me escucha noto que se queda un poco impactada, ¿no? Bueno, ¿cómo va a ser plena después de darte un diagnóstico como el que te han dado? Pues lo es. Lo es porque yo estoy viviendo situaciones estos dos últimos años y medio, emociones que de otra manera, sin la hela en mi cuerpo, estoy seguro que no habría vivido. Y hablo, por ejemplo, de la cantidad de cariño y respeto que la gente me está mostrando, ¿no? Y esto también para mí es una reflexión que suelo hacer, ¿no? Yo estoy encantado de recibir ese cariño y ese respeto, pero creo que en parte, o por lo menos unos cuantos de esos que me lo dan, me lo dan como consecuencia de estar en la situación que yo estoy, que se agradece muchísimo, porque al final cuando uno necesita ayuda es realmente cuando está mal, cuando tiene una dificultad, ¿no? Cuando tiene un diagnóstico como el que yo tengo, ¿no? Pero os animo a todos los que nos estáis escuchando a que si tenéis algo positivo que transmitir a una persona, mostrarle cariño, mostrarle respeto, no esperéis a mañana. No esperéis a que tenga un diagnóstico como el mío para hacérselo saber. Salir de aquí de esta reunión y hacérselo saber, por favor, de inmediato, ¿eh? Porque quizá mañana es tarde, entonces no dejemos para mañana lo que realmente se puede hacer hoy y sobre todo si eso que vamos a transmitir es algo positivo, ¿no? Tanto, como dices tú, en aquellas cosas que a veces no les decimos a la gente que queremos, a la gente que admiramos, a la gente que nos cuida, a la gente que nos rodea, y por el otro lado, la propia parte de vivir, de decir, ostras, no solo el decir las cosas, sino cuantos los que estaréis aquí ahora viéndonos, yo mismo o algunos amigos o familiares vuestros, es como, bueno, mañana ya haré, mañana ya iré, mañana ya viajaré, mañana ya estudiaré, mañana ya cambiaré de vida y de repente hay un momento que la vida te sacó una tarjeta amarilla y de repente dices, hostia, y claro, y que no sea roja, porque igual ya, si es roja ya no te ha dado tiempo de nada. Oye, una cosa, antes me has dicho, a ver, yo ahora a qué le voy a temer, ya, a qué le voy a temer, ¿ahora no le tienes miedo a nada, incluso de la, digamos, del propio devenir de los próximos meses, de los próximos años? Pues no, sinceramente no, yo creo que lo que justamente te ayuda es a no tener miedo, es verlo cara a cara, y al final, ese día del diagnóstico, evidentemente no es una sentencia de muerte, pero te están acotando tu esperanza de vida, ¿no? Entonces es como que la sientes que está más cerca tuya, ¿no? Entonces es el momento para decir, hostias, me cago, o la miro cara a cara y le digo, mira, chico, mientras yo esté aquí voy a aprovechar mi vida lo máximo posible, ¿no? Entonces, fíjate, yo siento, y os lo digo con toda sinceridad, a mí me ocupa y me preocupa mucho más que cuánto tiempo me quede en este mundo, que el tiempo que yo esté aquí, trataré de que sea el máximo posible, tenga sentido, que yo realmente me sienta útil hasta el último día. Sinceramente creo que el sentirte que has sido valiente y atrevido, como he dicho antes, creo que ayuda muchísimo, ayuda muchísimo y a mí me da muchísima tranquilidad. Entonces es como que, bueno, has aprovechado el tiempo que has estado, vamos a decir, lo has aprovechado a tope y eso yo creo que es muy importante, ¿no? Eso es que creo que es muy importante porque al final vivimos una vez y además lo único que tenemos garantizado es que nos hemos despertado hoy a la mañana. Mañana ojalá que todos estemos aquí también, pero alguien va a fallar en este mundo. Entonces no desaprovechemos ningún momento para poder, el día que nos marchemos, obviamente que nos marchemos con esa tranquilidad y con esa paz, ¿no? Es muy curioso cómo, por lo que sea, por el estrés, por el trabajo, por el querer siempre hacer más cosas o por el qué haremos o por lo que sea, siempre estamos pensando en, muchas veces, ¿eh? A mí te agradezco infinitamente esta charla porque durante todo este rato que estamos aquí ni pienso en qué viene luego, ni en a qué hora, ni en no sé qué, ni pienso en hace una hora ni tal y creo que estoy logrando, bueno, o estás logrando que yo consiga, yo creo que todos los que estamos aquí, que es que estemos a cada palabra, a cada respuesta, a cada afirmación, a cada cosa que nos explicas como reteniéndolo al máximo y sin embargo lo que nos pasa normalmente es al revés, es que o estamos cabreados por lo que pasó, por lo que no hicimos, por lo que no sé qué, por lo que el otro o tal, o al revés, o bueno, es que yo quiero llegar a, quiero tal, y sin embargo lo único que realmente cuenta y lo único que es palpable de verdad que es el ahora, nos olvidamos de este ahora como si estuviera por sentado. Sí, pero también os tengo que decir, yo he sido como vosotros, o sea, no soy nadie en especial, o sea, yo al final lo que trato es de transmitiros esto que os transmito y ojalá que consigamos entre todos que en algún momento no sufráis ese pensar excesivamente en el futuro o en el pasado, y centrarnos más en el aquí y el ahora. Incluso diría yo, mira, esta charla si a alguien de vosotros ya le ha ayudado a reflexionar un poquito o dentro de unas horas le ayuda a reflexionar un poquito, ya habrá servido, ya habrá merecido la pena, ¿no? Porque al final es esto, ¿no? Vamos creciendo pues a través de cosas que conocemos, de cosas que escuchamos, de cosas que leemos o vemos, ¿no? Entonces, estamos en continua evolución, ¿no? Y como seres humanos, ¿no? Entonces, ojalá que algo de lo que yo en un momento dado he podido explicar aquí pueda haceros reflexionar, ¿no? Y tomar vuestras decisiones, ¿eh? Luego no me sumáis a mí la responsabilidad, ¿eh? Esto lo hice por un sueño y ha salido de puta pena. Es culpa de Juan Carlos, es culpa de Juan Carlos, ita a su casa, ita a su casa. Tengo una valla muy alta y muy grande en casa para no hacer nadie, ¿eh? Juan Carlos, de corazón, ¿eh, tío? Muchísimas, muchísimas gracias. Somos unos privilegiados de tenerte aquí y te lo agradecemos de absoluto corazón. Pues ha sido un placer. Gracias por darme este tiempo para que también algunos de los que están ahí escuchándonos y viéndonos haya conocido sobre todo un poquito más de qué se trata la ELA. Y sobre todo, pues que también me haya conocido y sobre todo que se haya entretenido un rato, ¿no? Claro que sí. Que entiendo que ese es el objetivo, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias. Gracias y hasta la próxima. Ánimo y mucha fuerza.